Un gol del Napoli contra Palermo, 1-0 ganando el Napoli, muy bien, es uno de mis equipos, aunque también, bueno, este es uno, Bayern Múnich, también, y esta mañana perdió Omar Kamsing, la noticia, perdió esta mañana el Manchester United, lamentablemente, lamentablemente. En 3.53 minutos de la tarde, hay que escuchar, escuchábamos a Sixto Rain. Un poquito del cuerpo, como decían, porque pronuncian la M, señor. Sí. Bueno, y hablando de cosas novedosas como este tema, este nuevo éxito que ha impuesto, con aluminio serizo, sólido, resistente y sensible a la presión del dedo. Y en cuanto a la cámara, posee estabilización óptica de imagen para reducir la distorsión que causa el movimiento, también, bueno, permite hasta un 50% más de luz que el iPhone 6S. También se ajusta según la temperatura del color del ambiente, del ambiente del entorno para producir imágenes más nítidas y cuenta con flash o atlet en cuanto a la pantalla. Pues, en cuanto a las novedades que tiene en la pantalla, predominan los colores, pues, la pantalla Retin HD tiene una amplia gama de colores, aparentemente muchos más que su versión anterior. Tiene mayor realismo de las imágenes y una resolución de 1.334 x 750 píxeles. También es 3D Touch. Integra la tecnología 3D para no solo ver, sino para también sentir. Habrá que ver cómo es esto, ¿no? Interesante. Y, bueno, es el chip más potente que haya existido, según reseñan sus creadores, el chip A10. Usa una nueva arquitectura que ofrece mayor velocidad de procesamiento y mayor eficiencia de la batería. Igualmente, aumenta la capacidad de almacenamiento hasta 256 GB, bastante. En cuanto a audio se refiere, posee bocinas estéreo para ofrecer un sonido dos veces más potente. Y, bueno, los EarPods con conector Lightning. Así que, ya lo saben, estas son las características del nuevo iPhone 7. No es publicidad, es simplemente, ustedes saben que en Buenavibra siempre les llevamos también esas notas de tecnología, esos gadgets que se hacen tan famosos y, bueno, que roban tanto nuestra atención, ¿no? Y la codicia de muchos. A mí es un sueño de un iPhone. Bueno, lo que pasa es que también el precio está bastante elevado. Esa es la versión realista, es lo que nos queríamos. La versión realista es que, bueno, según escuché, aquí en Venezuela va a costar alrededor de 600, 700 mil bolígrafas. Aproximadamente, un precio de verdad. ¿A ti qué? Mira, no lo sé, pero sería bueno preguntar, a ver. ¿Yo qué? Bueno. Esto me parece una parodia, realmente. Sí, bueno, hay una parodia en Facebook, cuando tengas chancecito, te metes en mi Facebook, ahí yo compartí un video de cómo debería haber sido la presentación del iPhone 7. Y es un, obviamente es un comediante, un chino comediante que se burla de esta presentación, diciendo que es prácticamente lo mismo que lo que queremos es sacarle dinero a la gente. Que simplemente como que no. Bueno, ustedes ven aquí, bueno, obviamente una de las cosas que se eliminó fue lo del headphone jack, que lo declararon la muerte. El headphone jack es el que se conecta. El conector. Exacto, el conector. Y... De auriculares. De auriculares, y que eso ya pasó a la historia, según está diciendo Apple. Bueno, también Bill Gates una vez dijo que el teléfono este, como el que... Aquí nos llaman, al 797-1455. Los teléfonos fijos. Los teléfonos fijos y que ya él declaró la muerte de esos teléfonos porque todo va a ser teléfono celular. Y bueno, yo los invito a que ustedes busquen el documental Obsolescencia Programada, para que sepan y vean un poquito más allá de lo que la industria del comercio nos ofrece. Obviamente todo tiene una razón de ser firma de ese mercado, pero los invito, busquenlo, busquenlo allí en Google, en YouTube está, Obsolescencia Programada, para que tengamos una visión un poquito más crítica de todo este asunto de la tecnología. Bueno, 3.57 minutos. Pero antes vamos a saludar a José Cerna, que está en sintonía desde la www.sabor100.com. Son las 3.50... 43.616 y Carlos Alberto Velázquez. 35.051 y mi PNI es el 584. Y nos vamos a despedir con este tema que tenemos ya programado. Y fue solicitado a través del 797-1455. Ay, dale a tu cuerpo, alegría Macarena. 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 Pero ya va, eso no es hace 20 años. Ah, no, es la nueva versión. La versión, vamos a darle a nuestro cuerpo alegría Macarena. Y ustedes... Gracias.